A finales del siglo III, el Imperio Romano experimenta un periodo de inestabilidad debido en gran parte a la presión de los pueblos bárbaros que amenazan las fronteras. En Hispania, la reforma de Diocreciano, en el año 305, supone la creación de nuevas provincias, entre ellas Galicia, en la que Lucas Augusti tendrá un importante papel económico y político. La ciudad sufrirá importantes cambios estructurales. El más importante será la construcción de una muralla defensiva. El trazado de esta no se adapta a la ciudad altoimperial, sino que prefiere adecuarse a la orografía del terreno para una mejor defensa. Esto implica que una importante zona al suroeste quedará fuera de los límites amurallados. Por el contrario, la ciudad gana algún terreno hacia el norte. La muralla contaba con 85 torres muy próximas entre sí y con 4 o 5 puertas hoy documentadas que coinciden con los extremos de las vías principales. Además de la construcción de la muralla, a mediados del siglo IV, las calles se estrechan, desaparecen los espacios porticados y bajo las calzadas se construyen cloacas abovedadas gracias en parte al dinero aportado por las clases más altas de la ciudad. Los siglos V y VI suponen el ocaso de Lucus Augusti. Los vándalos ocupan Galicia en el 411 e Idacio de Chávez nos cuenta cómo el día de Pascua del año 460 los suevos destruyen la ciudad. Lucus subsistirá con muchos menos habitantes hasta el siglo VIII y con la reconquista nacerá una ciudad completamente nueva centrada en la sede episcopal. Lucus a la ciudad de Pascua del año 460 los suevos destruyen la ciudad de Pascua del año 460 los suevos destruyen la ciudad de Pascua del año 460 los suevos destruyen la ciudad de Pascua del año 460 los suevos destruyen la ciudad de Pascua del año 460 los suevos destruyen la ciudad de Pascua del año 460 los suevos destruyen la ciudad de Pascua del año 460 los suevos destruyen la ciudad de Pascua del año 460 los suevos destruyen la ciudad de Pascua del año 460 los suevos destruyen la ciudad de Pascua del año 460 los suevos destruyen la ciudad de Pascua del año 460 los suevos destruyen la ciudad de Pascua del año 460 los suevos destruyen la ciudad de Pascua del año 460 los suevos destruyen la ciudad de Pascua del año 460